La actriz Adriana Barraza recibió un reconocimiento del gobierno de México por sus aportaciones a las artes escénicas con la comunidad inmigrante en Estados Unidos, y anunció que se prepara para actuar en la cinta Rambo U de al lado de Sylvester Stallone. El reconocimiento le fue otorgado por el Consel General de México en Miami, Horacio Saavedra, durante una ceremonia la noche del jueves en el Centro Cultural Mexicano en el marco del Mes de la Hispanidad en el que también se reveló la portada de la revista de latinos dedicada a la actriz colombiana Jimena Córdoba, quien actualmente trabaja en México. Saavedra destacó la labor de Barraza en las artes escénicas como un ejemplo de las aportaciones de los mexicanos en Florida y como un reconocimiento al teatro mexicano, así como en la formación de talentos latinoamericanos en Estados Unidos. Barraza, de 62 años de edad, nominada al Oscar, Alco Golden Club y ganadora del Galardón Premio Platino de Honor 2018, entre otros reconocimientos, fundó en Miami desde hace más de una década la Escuela Adriana Barraza Acting Studio donde ha formado decenas de talentos a través de los años. Es uno de los más grandes apapachos que hay como actriz que te distingan tus propios con nacionales y me siento muy honrada y contenta, dijo Notimex la actriz al señalar que siempre seguirá preparando nuevos talentos. Por otro lado, la actriz reveló que el próximo 10 de octubre viajará a las Islas Canarias para grabar en la cinta Rambo UV, la secuela de Sylvester Stallone que se rodará además en escenarios de Bulgaria. Barraza dijo que su personaje se llama María, y es una mujer que ha trabajado toda su vida en la hacienda del papá de Rambo, y es como una hermana para el personaje principal. Una sinopsis del guión indica que María le informará a John Rambo que su nieta se ha perdido tras cruzar la frontera a México para una fiesta, por lo que John irá a buscarla a un infierno descubriendo una red de tráfico sexual comandada por un grupo criminal. Notimex